Para convertir a fracción, primero en la parte de arriba se coloca todo el número pero sin el punto. Y si no hay punto, ceros a este lado no valen nada, o sea queda solamente el 122. Ahora debajo siempre primero un 1 y como después del punto hay 3 números, entonces se colocan por acá 3 ceros. O sea la cantidad de números después del punto es la cantidad de ceros que pones. Entonces, ahora se pueden simplificar porque esos dos números se pueden dividir entre un mismo número, en este caso entre 2, porque terminan en cifra par. Arriba entre 2, 61 y abajo entre 2, 500. Y ahí queda porque 61 y 500 ya no se pueden dividir entre un mismo número. 500 se podría dividir entre 2 o entre 5 pero el de arriba no. Fin. 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 简.